Porrullo, yo soy atrateño Ay, de esta tierra me siento dueño Porrullo, yo soy atrateño Ay, cada vez que puedo la pido y le pongo todo mi servido Porrullo, yo soy atrateño Ay, desde el que me diagrajo hasta la boca a mis sueños Porrullo, yo soy atrateño Y es que por eso saco pecho yo soy equiteño Porrullo, yo soy atrateño Y la vida quiso que yo fuera quito, señor Yo soy atrateño Disfruta la vida porque lo que Dios da nadie te lo podrá quitar Disfruta la vida porque lo que Dios da nadie te lo podrá quitar Disfruta la vida porque lo que Dios da nadie te lo podrá quitar Oye mi familia, mis hijos, mi madre Eso no es lo que querías Saban, famo, lele Saban, famo, lele Saban, famo, lele Este sueño de amor No, 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 no Esta cosita que por ti siento Esta gracia que no caga en el universo Ay, 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 ay Es muy pequeño y te quiero Para despertarte en la mañana Decirte amo tampoco me alcanza Me corte a miro y te acaricio El Manicero